¿Con quién hablará este allá adentro de sus hablas? ¿O es que está dando la noticia? ¿No? ¿Puedo escribir? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se hace? ¿No? 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 ¿Eres Melissa? ¿Eres Melissa? ¿Eresce adaptation? ¿Eres una nogeccia? ¿Eres esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me va a picar Brócoli Queco 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 Gracias Gracias ¿Cómo estás? Vení, vení Ahí va a venir Cuando se me voló Vení, vení, vení Brócoli Y Cabal se vino Le encanta volar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chico? Ven, ven aquí Ven, ven, ven aquí Ven aquí Todos los sonidos Hace los sonidos del agua Los sonidos De así como le hace el agua a veces Así El sonido lo hace Hace el sonido que hacen los tenedores Aquí Los trinchen aquí en los platos Óiganlo Vení, vení Vení Pico Vení Ayúdame a lavar los trastes Vení Ayúdame a lavar los trastes Eso, vení, vení Eso Hola Pico Pico Claro, yo sé Que picas Pico 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 Lo voy a picar Di Pico 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 Uy No Uy, no Uy, no No me vayas a picar No me pico en la oreja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, bebé? Ey, no No le des la espalda a la cama Bueno Me jod Me jodas Te corro Me jodas ah Aja Me jodas ¿Por qué? Me jodas Me jodas mmm Te lloro A Onto El ol No E, ee, eee E, eee E, ee ¿Quieres una uva? Hola, baby Te amo Te amo Eso Eso, come uva Come uva